Hola, buenos días, qué gusto saludarle. Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla Capital esperamos una temperatura máxima de 25 grados, una mínima de 13, hay alta probabilidad de lluvia. Ténganlo en cuenta, ahorita mismo estamos por los 13 grados, más bien hace un poco de fresco, salga abrigado también. Para Tlaxcala la máxima será de 24 grados, un poco más fresco que en Puebla. Se espera viento insistente y lluvia, por supuesto. Para la capital del país la temperatura alcanzará los 25 grados como máximo y ya lo sabe, un 90% de probabilidad de lluvia. Y para Veracruz se previo una temperatura mínima de 24 grados, una máxima de 29, va a estar caliente. Pese al calor también se esperan condiciones de lluvia, usted ya lo sabe. Son las épocas de lluvia en este momento.